Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Hoy vamos a leer un fragmento de la carta encíclica de Pablo VI, San Pablo VI, llamada Octogésima Adveniens. Esta es una carta encíclica muy particular porque si bien está escrita para el pueblo cristiano, fundamentalmente está pensada para el pueblo católico en lo interior, en lo interno, ya que el tiempo que le correspondió vivir a San Pablo VI fue un tiempo bastante complejo, como todos los tiempos, pero en el caso particular yo diría que se trataba de un tiempo de transición por los cambios tan rápidos que en el orden político y económico se estaban dando en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia, porque pues estábamos transitando por los primeros tiempos del concilio Vaticano II, cuya recepción no fue tan abierta como se pudo esperar y se pudo suponer. Pero frente a todas estas circunstancias de cambio, el Papa Pablo VI tuvo palabras, por supuesto, para el pueblo católico. Y de esas palabras quiero extraer algunas líneas vinculadas con el pensamiento de la iglesia, del magisterio de la iglesia, con respecto al marxismo, que me parecen muy lúcidas y que no han perdido en modo alguno vigencia. Este documento, escrito por el Papa Pablo VI, octogésima ad venians, se escribe como un recordatorio a la carta encíclica de León XIII, Rerum Novarum, y que para el momento cumplía 80 años de haber sido publicada. Estamos hablando del año 1971, la década de los 70, que fue muy movida, como decíamos, en el plano político y económico. Y el marxismo tuvo mucha, mucha responsabilidad y protagonismo en estos cambios a los que hacemos referencia. Así que, vayamos a la lectura del documento. El Papa nos advierte sobre dos corrientes del pensamiento que se peleaban, el protagonismo del panorama político y económico. Por un lado, el liberalismo, con propuesta del pensamiento que la iglesia también vio con mucha desconfianza, y por supuesto el marxismo, que es a la que le vamos a dedicar este y otros videos más. Escribe el Papa Pablo VI. El cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio, no puede adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre. No es lícito, por tanto, favorecer a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de violencia y a la manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su historia personal y colectiva. Hoy día, los cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas y sus diversas evoluciones. Tratan de reconocer en ellas un cierto número de aspiraciones que llevan dentro de sí mismos en nombre de su fe. Se sienten insertos en esta corriente histórica y quieren realizar dentro de ella una acción. Ahora bien, esta corriente histórica asume diversas formas bajo un mismo vocablo, según los continentes y las culturas, aunque ha sido y sigue inspirada en muchos casos por ideologías incompatibles con la fe. Se impone un atento discernimiento, porque con demasiada frecuencia los cristianos, atraídos por el socialismo, tienden a idealizarlo en términos, por otra parte, muy generosos, voluntad de justicia, de solidaridad y de igualdad. Rehusan admitir las presiones de los movimientos históricos socialistas que siguen condicionados por su ideología de origen. Entre las diversas formas de expresión del socialismo, como son la aspiración generosa y la búsqueda de una sociedad más justa, los movimientos históricos que tienen una organización y un fin político, una ideología que pretende dar una visión total y autónoma del hombre, hay que establecer distinciones que guiarán las opciones concretas. Sin embargo, estas distinciones no deben tender a considerar tales formas como completamente separadas e independientes. La vinculación concreta que, según las circunstancias, existe entre ellas, debe ser claramente señalada, y esta perspicacia permitirá a los cristianos considerar el grado de compromiso posible en estos caminos, quedando a salvo los valores, en particular de la libertad, la responsabilidad y la apertura a lo espiritual, que garantizan el desarrollo integral del hombre. Otros cristianos se preguntan también si la evolución histórica del marxismo no permitirá ya ciertos acercamientos concretos. Notan, en efecto, una cierta desintegración del marxismo, el cual hasta ahora se ha presentado como una ideología unitaria, explicativa de la totalidad del hombre y del mundo, en su proceso de desarrollo y, por tanto, ha sido ateo. Además del enfrentamiento ideológico que separa oficialmente las diversas tendencias del marxismo-leninismo en la misma interpretación del pensamiento de los fundadores y además de las oposiciones abiertas entre los sistemas políticos que se manifiestan hoy como derivados de él, algunos establecen distinciones entre diversos niveles de expresión del marxismo. Para unos, el marxismo sigue siendo esencialmente una práctica activa de la lucha de clases, experimentando el vigor siempre presente y la dureza, que siempre reaparece, de las relaciones de dominio y de explotación entre los hombres. Reducen el marxismo a una lucha, a veces sin otra perspectiva, lucha que hay que proseguir y aún suscitar de manera permanente. Para otros, el marxismo es, en primer lugar, el ejercicio colectivo de un poder político y económico bajo la dirección de un partido único que se considera él solo, expresión y garantía del bien de todos, arrebatando a los individuos y a los demás grupos toda posibilidad de iniciativa y de elección. En un tercer nivel, el marxismo, esté o no en el poder, se refiere a una ideología socialista basada en el materialismo histórico y en la negación de toda trascendencia. Finalmente, se presenta, según otros, bajo una forma más atenuada, más seductora para el espíritu moderno, como una actividad científica, como un riguroso método de examen de la realidad social y política, como el vínculo racional y experimentado por la historia entre el conocimiento teórico y la práctica de la transformación revolucionaria. A pesar de que este tipo de análisis concede un valor primordial a algunos aspectos de la realidad, con detrimento de otros, y los interpreta en función de una ideología arbitraria, proporciona, sin embargo, a algunos, a la vez que un instrumento de trabajo, una certeza previa para la acción, la pretensión de descifrar, bajo una forma científica, los resortes de la evolución de la sociedad. Si bien, en la doctrina del marxismo, tal como es concretamente vivido, pueden distinguirse estos diversos aspectos que se plantean como interrogantes a los cristianos para la reflexión y para la acción, es sin duda ilusorio y peligroso olvidar el lazo íntimo que los une radicalmente, el aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con la ideología, el entrar en la práctica de la lucha de clases y de su interpretación marxista, omitiendo el percibir el tipo de sociedad totalitaria y violenta a la que conduce este proceso. Como podemos notar, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, tenía una visión mucho más concreta y detallada del funcionamiento del marxismo, que, como podemos ver, su problema, al menos desde mi perspectiva muy personal, está en su fundamentación. Es decir, al ser una ideología atea, materialista y atea, está dejando de reconocer ciertas dimensiones del hombre que no se corresponde con lo material, sino más bien con lo inmaterial, que es donde radica su trascendencia, porque el hombre, para poderlo comprender, tenemos que verlo en su totalidad, en su plenitud. Y el hombre tiene aspectos materiales, sin duda, aspectos materiales que, además, requieren ser atendidos con prontitud. Pero también hay otros elementos que conforman el ser hombre que van más allá de lo material y que precisamente allí, en esos aspectos, es donde radica el valor sustancial de su dignidad. De tal manera que cuando el marxismo ve al hombre de manera fragmentada, entonces toda su visión de la realidad está fragmentada, su visión de la historia, su visión política, su visión económica, todo queda reducido al valor de lo material. Y, por supuesto, es lo que abre las compuertas de los totalitarismos y de la violencia que nosotros hemos visto y sentido muchas veces a lo largo de la historia. Sin embargo, es cuestión de que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de discernir estas palabras, investigar, reservarse en lo más íntimo y, desde una convicción de cooperadores de la verdad, entonces hallar el sentido de estas palabras que comparte con nosotros la Iglesia en su condición de madre y maestra. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.